Tres vampiros estaban tomando un descanso cuando uno de ellos dice, Vamos a hacer un desafío a ver quién chupa más sangre. Entonces los tres vampiros aceptan. Eric es el primero y llega todo ensangrentado y Drácula dice, Caray, ¿pero dónde has estado? Eric contesta, Ya viste la mansión que está cerca del bosque. Bueno, pues entré ahí y me bebí la sangre de todos. Edward dice, Muy bien, ahora es mi turno. Se va y cuando llega está todo ensangrentado y Drácula dice, Caray, amigo, ¿pero dónde has estado? Edward dice, ¿Has sido en el monasterio que está cerca de la ciudad? Pues he entrado ahí y me bebí la sangre de todos. Drácula dice, Bien hecho, ahora me toca a mí. Luego de un rato llega todo ensangrentado mucho más que los otros vampiros. Y los otros dos le preguntan asombrados, ¿Pero dónde has estado, tío? Drácula contesta, ¿Ustedes han visto la campana en medio de la niebla? Los vampiros contestan, Sí, ¿por qué? Drácula contesta, Bueno, pues yo no la vi.